Homero, yo te voy a poner claro. Tú estás vivo a Chepa. Tú tienes dos piernas de aquel lado y una pierna en este lado. Así que mira a ver si te revisan rápido. ¿Cómo así? Entonces son tres piernas que yo tengo. Técnicamente los hombres tenemos tres piernas. Ahora sí, entendí la referencia. Pero cambiando de tema, te hay que hacer un examen de la prótata urgentemente. De la prótata. Never you from, my friend. A mí no me hable de esa vaina. Usted se está volviendo loco, güey. Si usted quiere, yo le doy 50 vueltas todos los días por la mañana cuando me levantes. Pero examen de la prótata. No me hable de eso, no. Yo todavía no tengo edad para esa vaina. Y cuidado con lo que inventa, que yo empiezo a tirar patatas. Uy, mentira, Homero. No te aloques, no empieces a tirar patatas. Yo estoy relajando contigo. Es un chingo humor negro ahí, pero esto se resuelve con una pastillita. Toma. Si no, te para, te hago el examen. Güey, échala aquí de una vez. Ah, pero es verdad que tú no quieres el examen de la prótata. Pero espérate, Homero. Antes de yo dártela, tienes que ver este video para que tú te instruyas después más adelante. Conchole, loco. Cuida tu anuncio. Yo que me quiero ir para mi casa. Ya, tú no tienes YouTube Premium. Conchole, tú eres un rastrero. Vale, paga YouTube Premium. Los autos para las personas de más de 30 años le hacen daño a su vida. Hay que cancelar eso. Voy a hablar con Abinader. Te lo disparaste que tú estás hablando. Tú lo que tienes que comprarte es una guagua 4x4, todo terreno, con capacidad ilimitada para cargar las cuatro gordas en una llanta. Eh, no se oferda. La gorda que estás viendo este video, por favor. Con esta guagua, tu vida será más cómoda, ya que si te quieres ir para Nueva York, solo tienes que doblar la goma y ella corre por el agua. Y lo mejor de todo es que esta guagua puede coger y esta guagua 4x4 tiene complejo de flash, ya que puede correr a la velocidad del sonido cuando tú desees. Solo cómprate una de estas. Llama al 829... Ya tú sabes. Cómprate una 4x4, 550. Mierda, doctor Weaver. Esta es la vaina que yo necesitaba. Usted es un doctor de verdad. Usted lo que necesita es medicina, ¿eh? Sí, pero esa medicina yo la compré en Nueva York cuando me vaya mi guagua. Hablamos el 32 de diciembre, patrón. ¿Tú estás seguro? Estos gráficos dicen lo contrario. Mierda. Pues sí, Lisa. Cuando tú me viste en el flash de la noche, lo que me estaba haciendo era un examen de la prótata, así que no me hice malo. ¡Way! ¡Qué piquiabra! ¡Way! Manga es la grasa alta gama que el doctor me hizo comprar. Esto es una grasa 4x4 que mangue todo terreno y el motor. Hace así, mimito, como tú estás haciendo. Pero no te preocupes porque ya no me valió tanto. Ya me valió un par de dolores, pero vale la pena darlo. Tenemos guagua nueva, ¿eh, mentira? ¿Y esa vaina corre duro, papi? No digas nada, muchachos. Esto tiene una fuerza de velocidad en la máquina. Ahora es que hay que dárselo, Homero. Es mentira, ¿eh? La verdad yo no sé por qué Homero se pone a te invirtiendo en este disparate. Tú no me llamas a mí. Espérate, tiene la versión pica-pollo de Spotify. Tiene Slapify. ¡Wow! ¡Qué emoción! Dios mío, no hay que imaginar tener eso. Bueno, yo no sé lo que es eso, pero si eso es bacano me tiene que hacer bacano a mí porque yo soy el dueño de la guagua. Oh, mira, tiene cámara frontal, pero eso se ve de gante. El menú tú, Mike, que parece un perro ahí, pero tiene mira infrarroja también. ¡Qué vaina más dura! Bueno, esta es cierta gama que mi pai me compró con Slapify pega al 100%. Ahora vamos a ver qué música buena yo hallo ahí. Que tenga mucho que no escuche una música. Vamos a buscar música de República Dominicana demasiado buena. ¡Atención! ¡Sí, señor! Pero yo dije música buena, fue uno cáncer por mis oídos. Bueno, pero está duro ese lanzamiento. Ojalá yo espero si me sea de un puente. Tres de la mañana. Lisa, canciones que no le gustan. ¡Cacio, pero verdad que una versión pica-pollo de Spotify es que no hay ni bueno. Espera, a ti, esta vaina de que el rock y el perico y esa vaina. ¡Oh, Rocky, Mandrake y el mega! Hace seis meses tiraron una música llamada de Sol Perico que lo tiene haciendo mueca. Pero vamos a escuchar esa grasa a ver qué lo que es. Entendeme, cálgame rápido, por favor. Vamos a internet, carga, por favor. Bueno, ya cargó. Vamos a darle a ver qué lo que es. ¡Eso es el perico! 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 ¡Wow! Esa canción de Rocky estaba demasiado durísima. Ya yo no espero llegar a mi casa para ponerme a escuchar esa vaina. Pero, ¿verdad? Yo puedo escaparme de la escuela para irme a escuchar eso. Yo me voy a ese. Mi padre me habla mierda. Le voy a decir que se vaya el diandre, que esa música estaba demasiado buena. Me voy para mi casa. ¡Arraba! ¡Hablamos el martes, muchachos! Pero, ¿verdad que estos papichopos no pueden escuchar una sola música Rocky que ya se creen guaguaguá hasta la muerte?